Muy buenos días. Muy bienvenidos todos a Santiago, muy bienvenidos a este cuarto congreso del futuro. Hace ya muchos años, en verano, Santiago se viste de cultura, con los festivales de teatro y de las artes que se hacen en nuestra ciudad. Pero hace algún tiempo, Santiago se está vistiendo de futuro en esta fecha y nos alegramos mucho que estos meses del año sean esta oportunidad para encontrarnos a hablar del futuro, de lo que nos espera y de cómo nuestras decisiones de hoy lo van a construir. Muchas veces, para hablar del futuro, es importante pensar también en el pasado. Yo era bastante niña cuando me tocó leer un reportaje que me impresionó muy profundamente y lo traigo a la memoria, no solo porque nunca lo olvidé, sino también porque me parece muy gráfico respecto a lo que el mundo era entonces y a lo que el mundo es también hoy. En ese reportaje, dos niños de distintos países eran entrevistados sobre cómo soñaban en el futuro. Uno norteamericano, el otro africano. El primero respondió que imaginaba un mundo en el cual, desde una mesa, podría apretar distintos botones y llegarían a él helados, televisores y juguetes. El otro, más escueto, tenía su imaginación concentrada en el sueño de una casa donde existiera una llave que uno pudiera abrir y de la cual saliera agua, agua potable. Nada más. La felicidad del primero se desbordaba anhelando avances tecnológicos. La felicidad del segundo, en cambio, lo hacía esperando el cumplimiento de un derecho mínimo esencial. Y hoy, otros, no esos niños de entonces. Estamos aquí en Santiago, en la primera quincena del siglo XXI, pensando en el futuro. Y en ese mundo de hoy, muchos niños norteamericanos pueden apretar un botón y comprar helados, juegos o televisores. Pero lo increíble es que técnicamente es posible que muchos niños africanos puedan hacer también una compra virtual de helados, juguetes y televisores. Y a pesar de ello, todavía no tener agua en la llave de su casa. Es innegable que desde hace un tiempo asistimos a un desencanto mundial, general, respecto al ideal civilizatorio que movilizó al mundo desde la revolución industrial. Hay una frustración respecto a una promesa no cumplida, que apostaba porque el desarrollo material, impulsado por el avance tecnológico, y este, a su vez, por el conocimiento científico, terminarían por resolver los problemas de la humanidad. Pero, paradojalmente, el desarrollo material fue mucho más del esperado y, sin embargo, los problemas humanos están aquí todavía entre nosotros en discusión. Efectivamente, es un mundo más rico que el de antes, con menos pobreza. Pero, a pesar de la abundancia de alimentos, aún hay gente que muere de hambre. Contamos con vacunas para casi todo, pero hay pueblos enteros que sucumben a enfermedades que son totalmente evitables. Y, lejos de existir un desarrollo equitativo, hay una desigualdad aún galopante en nuestro planeta. Un planeta que dejó de ser un obstáculo para los afanes humanos. Matamos a todos nuestros depredadores, derrotamos las distancias, domamos la geografía, inventamos la calefacción y el aire acondicionado, pero, en cambio, los humanos, nosotros, nos volvimos una amenaza para la Tierra. Y, al final del día, hoy tenemos más razones para temer de las que había cuando pensábamos que el mundo terminaba en el horizonte y que después de él venía un dramático y definitivo precipicio. Chile, que es un país pequeño, que está en un rincón del cono sur de Latinoamérica, ¿será un lugar apropiado para discutir este futuro? ¿Qué preguntas nos hacemos aquí en Chile que son relevantes para el resto del mundo y también, por cierto, para nosotros? Pensamos aquí que sí, que Chile y su capital, Santiago, son un espacio muy propicio para hacerse las preguntas del futuro porque somos un país pequeño, pero, sin embargo, estamos viviendo de manera muy intensa una tensión y un debate por esa ausencia de una idea civilizatoria que nos convenza, que nos esperance, que nos une. Y la buscamos desesperadamente, la debatimos y nos preguntamos sobre ella. Y de eso se trata este Congreso del Futuro. Proveer esa respuesta está hoy muy por encima de las posibilidades de los macro relatos políticos, supera con creces las posibilidades también de cualquiera de las religiones, salvo de aquellos que se puedan refugiar en fanatismos. Y, por cierto, no se resuelve desde las promesas que hoy puede hacer la ciencia que ya no es vista y tampoco se siente a sí misma como una quimera que da respuesta a todos los destinos humanos. El Congreso del Futuro, por eso es tan importante, porque es un espacio para el diálogo, desde nuestros saberes, pero también desde nuestras dudas. Permite que la ciencia, la sociedad civil, la política, la cultura intercambien y exploren nuevas fronteras en conjunto. Es cierto que en el mundo de antes había más hambre, morían más personas, la esperanza de vida era más baja, pero había, se creía que había un ideal de civilización. Hoy ese ideal tenemos que ponerlo en discusión. Y para eso estamos aquí. En el Congreso del Futuro nos encontramos para tratar de buscarlo. No ya desde ningún iluminismo, no desde ninguna tecnocracia, desde ningún fanatismo, ni político, ni religioso, sino desde un diálogo humano interdisciplinario, consciente de nuestra conexión con el planeta y con el universo. La idea que tenemos del futuro condiciona a nuestro presente, lo modela, nuestras expectativas, nuestros temores, nuestra conexión con los demás. Quien controla la idea del futuro, modela nuestra cultura y nuestros valores. El Congreso del Futuro, por eso, es una forma de democratizar este ejercicio, de construir de forma más abierta ese ideal y ese pronóstico de lo que queremos que nos espere el día de mañana. Aquí el futuro no se anuncia, se discute. El futuro no se decreta, se construye. Muchos de nosotros crecimos viendo caricaturas donde todo se resolvía apretando un botón. Y resultó que hoy tenemos más botones de los que nunca nos imaginamos y, sin embargo, no resuelven todo. Aquí estamos para hablar de todo eso que nos queda por resolver, que nos queda por crear. Son muchas las preguntas que debemos hacernos en el presente para pensar en el futuro. Son muchas también las distancias que debemos achicar entre la ciencia, la política, la sociedad. Para ello, a veces es necesario hacer una pausa que nos permita revisar lo que hemos construido y mirar hacia adelante, ver nuestras opciones y ser conscientes de cómo nuestras decisiones de hoy modelarán el mundo al que llegaremos. Nuestros antepasados antes nos legaron no solo problemas que siguen pendientes, sino también fueron capaces de dejarnos una herencia maravillosa de desarrollo de la humanidad. La esclavitud terminó en algún minuto. El ideal de la educación universal se instaló en la humanidad. La declaración de los derechos humanos fue la obra de personas de carne y hueso, así como los antibióticos, los telescopios y tantos otros legados que las generaciones anteriores nos dejaron a nosotros. Cada una de ellas ha sido producto de un largo y muchas veces doloroso parto que en varios casos sigue aún inconcluso. Estamos aquí para que nuestra generación sea consciente de la herencia que dejará, y estamos aquí para discutirla desde las distintas disciplinas, los distintos saberes, las distintas miradas, no solo de Chile, sino también desde el mundo. Santiago está orgulloso de recibir este Congreso del Futuro en su cuarta versión. A cada uno de los expositores, a los invitados internacionales y al público asistente, le damos nuestra cálida bienvenida. Y especialmente expresamos muy sinceramente nuestra felicitación y nuestro agradecimiento al Congreso Nacional por haber tomado esta iniciativa y llevar adelante este evento en su cuarta versión. Muchas gracias a todos y muy bienvenidos. Gracias. Aplausos 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 Aplausos